Tu cuerpo es un sueño, pareces flotar Así te prefiero, audaz, caprichoso, rebelde y moraz Te miro al acecho, dispuesto a atacar Pareces un gato, te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente, amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta, de a poquito Tierno tiernamente, amame en cámara lenta En voz baja susurrando, amame en cámara lenta Que el amor expida en movimiento y yo te siento Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente, amame en cámara lenta Amame en cámara lenta, suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta, de a poquito tiernamente Amame en cámara lenta, que el amor expida en movimiento y yo te siento Amame en cámara lenta, que el amor expida en movimiento y yo te siento